Bienvenidos nuevamente a su canal Fast Languages. En esta ocasión tenemos una serie de diálogos cortos con temáticas diversas, expresiones fáciles de memorizar, cotidianas, casuales, muy, muy frescas y sencillas. Espero les gusten y practiquen con nosotros. Bienvenidos. Necesitamos ahorrar dinero. ¿Por qué necesitamos ahorrar dinero? ¿Por qué necesitamos ahorrar dinero? ¿Por qué necesitamos comprar una casa? ¿Por qué necesitamos comprar una casa? ¿Por qué necesitamos comprar una casa? Pero una casa es muy cara. Por eso necesitamos ahorrar dinero. ¿Cuánto necesitamos ahorrar? Necesitamos ahorrar lo suficiente para el pago inicial. ¿Cuánto es eso? Eso es alrededor de 30.000 dólares. 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 ¿30.000 dólares? Eso llevará una eternidad. ¿30.000 dólares? Eso llevará un tiempo. No si ahorramos cada centavo De acuerdo, aquí tiene siete centavos 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 ¿Por qué tenemos que gastar dinero? Porque tenemos que comprar una casa Pero la casa es so expensive De acuerdo, aquí tenemos que gastar dinero ¿Cuánto tenemos que gastar dinero? Tenemos que gastar enough for a down payment ¿Cuánto es eso? De acuerdo, es 30,000 ¿30,000 dólares? ¿That would take forever? No, si tenemos que gastar cada centavos Ok, aquí tenemos siete centavos We need to save money Why do we need to save money? Because we need to buy a house But a house is so expensive That's why we need to save money How much do we need to save? We need to save enough for a down payment How much is that? That's about 30,000 ¿30,000 dólares? That would take forever No, if we save every penny Ok, here's seven pennies Los peces están por todas partes Fish are everywhere Fish are everywhere Fish are everywhere El océano es tan grande The ocean is so big The ocean is so big The ocean is so big No puedes ver al final You can't see the end of it You can't see the end of it You can't see the end of it Sigue y sigue para siempre It goes on and on forever It goes on and on forever It goes on and on forever Y también es profundo And it's deep too And it's deep too And it's deep too Creo que tiene cinco millas de profundidad I think it's five miles deep I think it's five miles deep ¿Hay peces en el fondo? ¿Hay peces en la parte superior e inferior? ¿Hay peces en la parte superior e inferior? ¿Hay más peces o personas? ¿Hay más peces o personas? ¿Hay más peces o personas? Creo que hay más peces I think there are more peces Eso es, pero me encanta comer pescado. Físes están todos lados. El océano es tan grande. Se puede ver el fin de la mitad. Se puede ver el fin de la mitad. Y es tan grande, también. Creo que es 5 mil más grande. ¿Hay más a la parte de abajo? Hay más a la parte de abajo y abajo. ¿Hay más a la parte de abajo y abajo? I think there are more fish. I hope so. I love to eat fish. Fish are everywhere. The ocean is so big. You can't see the end of it. It goes on and on forever. And it's deep too. I think it's five miles deep. Are there fish at the bottom? There are fish at the top and the bottom. Are there more fish or more people? I think there are more fish. I hope so. I love to eat fish. ¿Animales que hablen? Animals talking. Animals talking. Animal talking. ¿Los animales se hablan entre sí? Do animals talk to each other? Do animals talk to each other? Do animals talk to each other? Por supuesto que se hablan. Of course they talk to each other. Of course they talk to each other. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? What do they talk about? What do they talk about? What do they talk about? What else do they talk about? What else do they talk about? What else do they talk about? Hablan de comida y clima. They talk about food and the weather. They talk about food and the weather. ¿Hablan de nosotros? Do they talk about us? Do they talk about us? ¿Por supuesto que hablan de nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? Dicen que somos graciosos. No somos graciosos, los animales son graciosos. No somos graciosos, los animales son graciosos. No somos graciosos, los animales son graciosos. Somos graciosos porque usamos ropa. We are funny looking because we wear clothes. Animal talking Do animals talk to each other? Of course, they talk to each other. What do they talk about? They talk about other animals. And what else do they talk about? They talk about food and the weather. Do they talk about us? Of course they talk about us. What do they say about us? They say that we are funny looking. Ha! We are not funny looking. Animals are funny looking. We are funny looking because we wear clothes. Animal talking Do animals talk to each other. Of course, they talk to each other. What do they talk about? They talk about other animals. And what else do they talk about? They talk about food and the weather. Do they talk about us? Of course they talk about us. What do they say about us? They say that we are funny looking. Ha! We are not funny looking. Animals are funny looking. We are funny looking because we wear clothes. Muy bien, chicos. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Compartan. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Déjenos saber sus comentarios. Regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.